Aparte de recordar a la ciudadanía que todavía tenemos el programa de revisión de las mangueras de los tanques de gas butano, que es muy importante, si alguien desea que se le vaya y se verifique el estado en que se encuentran las mangueras de sus tanques de gas butano, comuníquense al 066, al 712-21-24 y al 712-3030 y nosotros con mucho gusto vamos a ir a revisarlo. Si es necesario cambiar las mangueras, nosotros proveemos el material y la mano de obra, nuestro personal hace el cambio, ponemos una manguera nueva sin costo alguno para el ciudadano, nada más viene el reporte y es todo lo que le pedimos. Y como siempre, recordar a la ciudadanía que estamos a disposición las 24 horas, los 7 días de la semana para cualquier emergencia o situación que ellos consideren que necesita nuestra intervención. ¿Dentro de este programa han encontrado algunas anomalías en algunas viviendas? Hemos encontrado en varias viviendas que hay gente que tiene el tanque de gas butano pegado al boiler. Entonces lo que hacemos ahí de inmediatamente es retirarlo. Lo movemos, afortunadamente tenemos suficiente manguera todavía, si es que no batallamos ponemos la manguera un poco más larga y es todo. Y hacemos la recomendación de que no la vuelvan a poner. ¿Por qué? Porque estás expuesto a que si tienes una fuga va a haber un flamazo de manera inmediata y te va a causar un incendio o puede causarte un daño. Gracias. 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 Gracias.